¡Hola, hola, chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión estoy con Timo! ¿Dónde estás? ¡Hola, mira! ¡Timo, mira! ¡Timo! ¡Me dicen Timo! ¡Me dicen Timo! ¡Y con Ale! ¡Estoy muy tonto, Timo! ¡Y con Ale! ¡Hola! ¡Llácate un jijí! ¡Morita! ¡Otro jijí! ¡Pérate, Timo! ¡Llácate un jijí! ¡Un jijí! ¡Potente! 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 ¡Mira, mira! ¡Morita! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale tienes que presentarlo! ¡Un niño tonto! A ver, niño tonto, te presento. ¿Cómo estás? ¡Un niño tonto! ¡Eh! ¡Porque es un tonto! Bueno, chicos, les voy a contar lo que estamos haciendo en este preciso momento lo que vamos a hacer ahorita, 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 ahorita. Y es que vamos a jugar el juego de los Lucky Blocks. Y se preguntarán, ¿cómo es? Pues muy simple. El que rompa todos los Lucky Blocks primero ¡Gana! ¡Este juego! Espérate, 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 espérate. No nos vamos a ir bajando como si fuéramos ahí por esto, ¿no? Pues algo así, sí. Algo así, sí. Pero tampoco tanto, pero sí. O sea, como que sí, pero como que no. Como que sí, pero como que no. Exacto. Tú vienes y haces esto. ¿Qué haces, Morita? Listo, haces esto. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oye! Oye, tengo problemas. ¡Tengo problemas de lag! ¡Petaste todo! ¡Dios mío! ¡Mi mente petó! ¡Mi mente petó! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué acaba de pasar? Espérate, tío, como abajo acá. ¿Qué pasó yo como bajo? ¿Hola? No me lo creo. ¡Eh! ¡Ayuda! ¡Eh! ¡Necesito ayuda! ¡Ayuda, pero a ver! ¡Ayuda, a ver! Romper esto, por favor, para ir a mi juguito. Yo no tengo nada. O sea, es que no tengo nada para romper esto. ¡Pero rompelo con tu mando poderosa! ¿Qué haces? Sí, por favor, hace rato. ¡Ira! ¡Rompe con mi mando poderosa! ¡Hola! Ahí, rompe, rompe. Pero ayúdame. ¡Con un bloque ahí! Bueno, ya me caí. Ahora sí, vayan a hacer sus cosas. ¡Me bajo! ¡Está, sigue, sigue! ¡Me bajo, me bajo, me bajo, me bajo! ¡Vale! ¡Viste de acá! ¡¿Qué es esto, Dios mío? ¡Pero poreta! ¡Está muy sano! ¡Escúchame! ¡Esto no es normal! ¡Me acabaste de tempear! ¡Esto no es normal! ¡Esto no es normal! ¡Esto no es normal por dos! ¡Sí, Timo! ¡Te vi morir, Timo! ¡Sal, Timo! ¡De ahí! ¡Te estoy viendo! ¡Aquí, aquí! ¡Te ayudo! ¡Aquí estoy! ¡Dale, Timo! ¡Sal! ¡Se murió va! ¡Timo! ¡Cá, cá, cá, cá! ¡Mírame, mírame, mírame! ¡Que me los cargo! ¡Que me los cargo! ¡Que me los cargo! ¡Madre mía, morita! ¡Madre mía, te ha salvado, eh! No sé qué le está pasando a Ale, pero creo que se está muriendo. ¡Sí, sí, sí! ¡La verdad que le está pasando un poco mal! ¡Se está muriendo muchísimo! ¡Oye, Ale! ¡Te estás muriendo! ¡Yo ya estoy en mi sitio! ¡Yo ya estoy en mi sitio! ¡Bajen o qué! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo te estoy viendo yo acá, Ale! ¡Digo, Timo, vete! ¡Vete, vete! ¡Que te vayas! ¡Tonto, tonto! ¿Qué pasó? ¡Ya se murió! ¡Es que ya se... ¡Es que se murió! ¡Es que se murió! ¡No sé! ¡Pero ya me voy a... ¡Te digo yo! ¡Que Ale es un tontito, eh! ¡De verdad! ¡Vente, vente, vente! ¡Que yo no veo que baje! ¡No sé qué están haciendo allá arriba! ¡Pero cómo que no estamos bajando! ¡Que tú crees que no estamos bajando! ¡Estamos bajando! ¡Pero es un poco complicado, compañero! ¡Dios, Dios! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Morita! ¡Ay, Dios mío! ¡Me asiste, por favor! ¡Que me caí aquí! ¡Me caí aquí! ¡No! ¡Es la única forma de... ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡What, what! ¿Qué acaba de pasarme? ¡Ah! ¡Ah! ¡Epa, epa! ¡Este es mío, morita! ¡Pero tú visitas de Pequi! ¡Esta vivizona! ¡Por claro! ¡Porque mira! ¡Aquí acá es lo tuyo, niña rata! ¡Pero sal de ahí! ¡No me piques! ¿Qué le pasa a Timo? ¡Oh, oh, oh! ¡Epa, esto es lo tuyo, morita! ¡Sí, pero necesito ir a lo mío por dos! ¡Es lo que te estoy diciendo! ¡Pero dónde estás, morita! ¡Pero qué es esto, morita! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Dios mío! ¡Pero póngale! ¡Yo es que no entiendo, morita! ¡¿Qué no entiendes?! ¡Pero qué ocurre, Che! ¡Voy a ganar, eh! ¡Te lo digo yo, eh! ¡Te lo digo yo, eh! ¡Pero por qué tengo un faro aquí! ¡Pero por qué tengo un faro aquí! ¡¿Qué está pasando?! ¡No entiendo nada! ¡Mira, qué te regalo, morita! ¡Quieres galletas! ¡Galletas! ¿Para qué quiero yo, galletas? ¿Yo qué quiero, galletas? ¡Pero, Timo, ¿tú por qué estás rompiendo lo de morita?! ¡Timo, ¿por qué estás rompiendo mi...? ¿Qué haces? ¡Pero te pongo un eco brutal! ¡Te he salvado, te he salvado! ¡No te preocupes! ¡No! ¡Ahorita se me llevaron al infinito! ¡Que le acabo de salvar y se fue! ¡Me acabo de morir! ¡Déjame en paz! ¡Déjame, déjame! ¡Madre mía! ¡Oigan, amigos! ¡Ustedes no tendrán un pico super poder! ¡Ah, gracias! ¡Un pico super poder! ¡Falta, falta! ¡Vete para allá, vete! ¡No, pero no tienes así! ¡Me dijo difícil de morir! ¡Se cae sola, eh! ¡Te lo digo yo, eh! ¡No! ¡No! ¡Pero, ¿qué te lo pasa? ¿Qué les está pasando? ¡Es culpa de Timo! ¡Un problema! ¡Un problema de la glándula! ¡A ver, a ver, si van a dar moneta, moneta! ¡Mira, mira arriba, mira arriba! ¡Oh, Lali! ¡Toma! ¡Toma! ¡No me cayó nada! ¡Uy, ya! ¡Toma ya, toma ya! ¡Toma ya, toma ya! ¡Toma ya! ¡Mira ese cartel! ¡Mira ese cartel! ¡A ver! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ey! ¡Oh, no! ¡Eso le pasa por mierda! ¡Morita se ha muerto! ¡Me quería pegar! ¡Yo no te iba a pegar! ¡Yo no te iba a pegar! ¡Eso le pasa por mierda! ¡Te regalo este! ¡No! ¡No se les va a poner en el aire! ¡No! ¡Me morí! ¡Ay, Lali! ¡No se les va a poner en el aire! Lali, nos ayudas un poquito. ¡Gracias! ¡Parentemente acá! ¡No! ¡Ale, pero ¿qué estás tú? ¿Qué es que me lo riendo? Te lo juro yo que esto está flipante en 48.400.000. ¿Y cómo llego ya? ¿Cómo llego ya? A ver, dime. Dime, dime. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo llegamos acá, Ale? ¡No tengo pico! ¡Ale, pero que salta acá, niña rata! ¡Pero cómo rompes eso! Espérate. ¿Cómo rompes? Que tú no entiendes que debes romper esto y no tengo para romperlo. ¿Eres tonto o qué? Míralo, míralo. Ahí tiene. Pero voy a poner el pompo. Ya está, ya está. ¡Váyanse todos esos dos! ¿Pero qué? ¿Qué niña rata más? ¿Va a poder ir? ¿Niña rata? ¡Ale, velo! ¡Ale, velo! ¡Ale, velo! ¡Se cae! ¡Se sigue muriendo! ¡Pero qué, a ver, a ver! ¡Se cayó solo! ¡Esta vez no fue yo! ¡Se cayó solo! ¿Pero qué estás haciendo, niña rata? ¡Vale! ¡Yo no te hice nada! ¡Ale, maté a un avianito! ¡Ja! Y lo sigue matando. Es que yo no entiendo. ¿Qué? ¡Ale, lo hago mucho ya! ¡Ale, ahora como! ¡Ale, lo pegué a él! ¡No me tumbes! ¡No! Y pensaron que esto realmente va a ser fácil. ¡Esta, dale, espera! ¡No! ¡Timo, nos acabó! ¡No! ¡Ale, espérate! ¡Ale, espérate! ¡Espérate, comí, espérame! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡No me tiras! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? ¡No! Están haciendo cosas buenas conmigo, eh! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Están haciendo cosas muy extrañas, eh! ¡No estás haciendo nada, Timo! ¡Ya estoy, ya estoy, ya estoy! ¡Los agarré! ¡Sí, lo agarré! ¡Toma! ¿Qué macho? ¿Ya vas a llegar o no, Timo? Porque estás perdiendo, nomás te digo. ¡Eso voy a intentar, eso voy a intentar! ¡Mira, me mató un slime! ¿Cómo que te mató un slime? A ver esto que queda acá. ¿De qué hablas? ¿Y esto? No dio nada. ¡Esto no dio nada! ¡Qué estafes esto! ¿Cómo? ¿De qué hablas? ¡Pero a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! A ver, a ver, a ver, a ver... ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Me han contado que a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ya lo hiciste! ¿Cómo? ¿Qué? ¡Aparecí en... ¡Nadien! Aparecí en nadie, en el... ¡Es que a mí! ¡Qué te contaba! Pero, a ver, es que Timo, Timo... ¡Pero, Timo, ¿por qué me haces detente tú? ¡Niño rata! ¡Jabú! ¡Que no había ganado, no! ¡La mandé de un golpe! Pero era mi intención Ale directamente hizo Ale Espérate, ¿en mi línea cuál es? Yo estoy en la mía, voy a ganar Ale se quedó sin línea ¡Ay, no! ¡Sí tienes, sí tienes! ¡Quítale la lava! ¡Moreta, Moreta, estoy acá arriba! ¿Compartemos línea? ¡No, tú tienes para lo tuyo! Míralo, míralo, míralo ¡Míralo, míralo, míralo! ¡No, no, no! ¡Que voy bajando, no, no! ¡Que voy bajando! ¡Me llevo un caballo! ¿Qué está pasando? Te digo yo que me estoy yendo, Marita, ¿eh? Te digo yo que me estoy buggeando ¡No, no, no, no! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¡No veo nada! Es de las estrellas de un fillo ¡Ay, perdí el spawn point! ¿Cómo que perdí el spawn point? ¿Cómo que perdí el spawn point? Ayúdenme, por favor ¿Qué son esas cosas? ¡Se me marearon! Ayúdenme, María Purísima ¡Ayúdenme, María Purísima! 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 Hago spawn point justamente en el aire Mira ¡Ala, ala, ala, ala! Hay muchas cosas aquí que me dan lag Me dan mucho lag ¡Sí, me dan demasiado lag! ¡Sal de ahí, Morita! ¡Sal de ahí, sal de ahí! Aunque no se lo va a creer Tengo una super espada ¡Súper, súper, súper buenística! ¿Y ustedes no? ¿Qué? Oigan, no hay un problema ¿No le preguntaste? ¡Eh! ¡Grosero! ¡Yo no le pregunté! ¡Grosero! ¡Ahí estoy! ¡Grosero! ¡No hagas nada! ¡No hagas nada, Morita! ¡Por el amor de Dios! ¡Por el amor de Dios! ¡No te estoy haciendo nada! ¡Estoy botando las cosas que no me sirven! O sea, ¿quieres que te tire yo a ti? ¡Vamos para abajo! ¡Sí! ¡Ale, Ale! ¡Véjale! ¡Mira! ¡No me estás donde está la lava! ¡No, Morita! A ver, aquí no estás tirando nada ¡Eres consciente, ¿no? Ah, no es cierto No estoy tirando nada ¡Ay, Dios mío! ¡Es por tu culpa! ¡Porque yo sí estaba tirando! ¡Chicos! ¡Quieren galletitas! ¡Vengan! ¡Mi amarilla! ¡Mi línea! Pero vea, vea, vea a hacer tu línea Tú vete a tu línea Niño rata ¡Vete, niño rata! ¡Sí, por eso! ¡Toma galletas! ¡Toma, toma, toma! A ver, dame ¡Espera, patrota! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¿Cómo me la tiraste sobre todo? ¡Buenísima! ¡Alta, alta! ¡Oiga, alguien tiene un pico chetado ¿Para qué me ayuda a romper esto, por favor? ¡Mira, toma, toma, toma! ¡Atrapa, atrapa! ¡Sí, lo atrapa! ¡Qué romperá algo! ¡No es toma! ¡Explota ahí! ¡No! Míralo, míralo Por niño rata se murió él Por niño rata se murió él Toma, 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 toma Toma, toma, toma ¡El karma! ¡El karma! ¡No! ¿Qué está pasando? ¿Pasó? ¿Qué está pasando? ¿Para qué se murió? ¡Pero chicos! ¡Pero ya! ¿Qué está pasando? ¡No entiendo nada! Estoy subiendo ya a mi amilito ¡Mira, si tú lo hiciste, es mucho menos nosotros, morita! ¡Pero, ¿cuál es una obsidiana ahí? ¡No lo sé! ¡Pero que yo no pongo a obsidiana! ¿Dónde? ¡Eh, Timo fue! ¡Timo, soy roposo! ¡Mira, y se muere! ¡Ah! ¡Ah! Y se nos muere! ¡Germi, Germi! ¡Ah! Y es que se nos muere, y es que se nos muere! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Te prometo que! ¡Tramposísimo, tramposísimo! ¡No! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No tiene nadie! ¡Ali está solito, acuérdate! ¡Ali no tiene familia, pobrecita! ¡Ali no tiene familia! ¡Ali le tuvo una hormiga! ¡No! ¡Mira, espera, que yo no estoy buscando! ¡¿Dónde están ustedes?! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Estamos casi llegando! ¿Qué está pasando? 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 ¡No tiene nada! ¡Estoy viendo todo negro! ¡Estoy viendo todo negro! ¡Ah! ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? ¡Pero qué... ¡Horita, qué onda! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Pero, pero, pero! ¿Por qué estoy en la lava? ¿What? ¡Hágame, Tepe! ¡Por favor, hágame, Tepe! ¡Me perdí! ¡Horita, nosotros como que no estamos arriba, eh! ¡Pero hágame, Tepe! ¡Ya! ¡No estoy allá! ¡Ya, ya, ya! ¡Está la niña rata! ¡Hola, hola, hola! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Nada! 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 Yo nací a ustedes, yo no les digo nada, pero rompí mi último bloque! ¡Pero, espérate, yo al rato lo rompí! ¡Ya hace rato gané! Yo ya gané, tú no ganaste, porque te fuiste a romper mil bloques, y además de que te quedan mil bloques. ¡Pero, espérate, espérate! ¡Espérate! ¡Vamos a definirlo en una batalla, ya está! ¡Ya está! En una batalla Pokémon. Pokémoncita, sí, sí, sí. ¡Pokemón! ¡Pikachu! ¡Vale, dale! ¿Quién contra quién empieza? ¿Quién contra quién? Morita, espera, espera, espera. Mira, tú dale, tú dale primero. Tú dale primero. ¿Quién es Pega contra B? No sé, yo conmocí. ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Tres! ¡Dios mío, hay muchas cosas! ¡Me muero! ¡Vámonos, vámonos! ¡No se ha venido nada! ¡Pero por él es inmortal o qué va! ¿Qué pasó? ¡Hágame, tepe! ¿Qué pasó? ¡Hágame, tepe! ¡Esto es el grito de un... ¡Compadido! ¡A la hora! ¡Espera, espera, espera! ¡A la hora! ¡A la hora! ¡Ya está! ¡Ahora sí, Pelén! ¡Ahora sí, Pelén! ¡Ya les dejo Pelén! ¡Dale, dale! ¡Ven para acá, ven para acá! ¡Que te voy a partir! ¡La cabeza! ¡A la cabeza! ¡A la cabeza! ¡Tómate tú esto de aquí! ¡Y él tú también! ¡Pérate, Ani! ¡Tú tomate eso! ¡El de allá, el de allá! ¡El de atrás, el de atrás! ¡El de atrás! ¡Eso es bueno! ¡No sé! ¡Los dos estamos en el mismo tiempo! ¡Tres, dos, dos, dos! ¡Va! ¡Qué les dejo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Qué tiene miedo! ¡Eso! ¡Qué tiene miedo! ¡Eso! ¡Mira que me destruyó! ¡Está en el ataque! ¡No! ¡Se ganó Timo! ¡A mí también te doy un poco! ¡Pero es que tiene la generación mil! ¿Qué es que tiene? ¡Pero Timo, toma! ¿Qué tenías? ¿Qué? ¿Por qué no te morían? ¡A mí es Mima! ¡Dios mío!